El hombre es lo primero, y México fue testigo Que fuiste mi compañero, con elogios te bendé Caballo a la señora Lucero, que por ligero, que bueno fuiste Ganaste muchas carreras, yo bien recuerdo, nunca perdiste Jamás tuviste derrotada, de costa a costa, no fue mentira En esas quinientas varas, tú la dejarás llegar primero Lo tengo muy bien presente, toda la gente, yo te apostaba Mira como se va en la pestaña, mira como se va en la pestaña Así que lo que es aquí en el centro del parque La gran feria 2009 Mira como va en estos semestrales Así saludo a una bestia Que muchas cosas de ti no te molestan Yo tuviste otras mejores que te quisieron Y te pregunto a ti, ¿por qué no seré? Porque la suerte ya me lleva a tus brazos Entonces no debes aarte Aunque te den la balazón Y te pregunto a ti, ¿por qué no seré? Porque la suerte ya me lleva a tus brazos Y yo sé que los descendientes resultan de esa planta Enreda que yo desdengo, no traigo aquí en los calones No traigo aquí en los calones ¡Vamos! 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 ¡Susivo! ¿Y tú no vas a cámara andar? Sí. ¿Y quién es el diente de carga? Sí. ¿Y quién es el diente de carga? Sí. ¿Y quién es el diente de carga? ¿Y quién es el diente de carga? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!